No sólo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación del mandato y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la presidencia. Tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores, además es muy buena la polémica, porque nos ayuda a conocer la historia. Ahora, procedo a la ceremonia con el notario, a firmar el libro. Gracias. 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 Gracias.